En Colombia encontrarás la bahía más bella de América y el hotel Taganga Daivin te espera para que tengas una plácida estadía en este pueblo de pescadores. Taganga Daivin, un lugar confortable, tranquilo, especializado en servicios de buceo con las mejores tarifas del mercado. Deleítate con la gastronomía caribeña. En Taganga Daivin encontrarás el lugar ideal para tus eventos familiares o empresariales, mantenerte en contacto con el mundo y vivir momentos inolvidables. Haz ahora mismo tu reserva. Si estás fuera de Colombia, marcas el móvil 0057-300-564-1612 o haz tu reserva online, reservas arroba taganga-daivin.com. Si tu plan es bucear o descansar, Taganga Daivin es la mejor opción en el Caribe colombiano.